De momento toda la comunidad autónoma sigue en nivel 2 de alerta. Afecta a todos los sectores. En el transporte urbano, por ejemplo, el aforo debe ser del 75%. Marimar Cariñena. 75% de los asientos ocupados como máximo. El resto están precintados, aunque los usuarios nos han contado que no todo el mundo lo respeta y que hay gente que se sienta. De pie están permitidos dos personas por metro cuadrado. Aunque hoy por hoy es imposible contabilizar el número de personas que entran y salen por las diferentes puertas del tranvía y de los autobuses, el Ayuntamiento de Zaragoza insiste en que el transporte público es seguro. Ahora mismo aquí en la parada de la Plaza España del tranvía están viendo a los voluntarios de Protección Civil que ya están empezando a repartir esos folletos informativos con las nuevas restricciones de este nivel de alarma 2. Como ven, voluntarios ahora en directo repartiendo esa información para evitar las aglomeraciones. Esta semana además se van a reforzar las líneas de tranvía y de autobús y hay que tener en cuenta que hay un 40% menos de viajeros que hace un año por estas fechas. Es la nueva realidad que nos toca vivir en este nivel de alarma 2 en el que hay un 50% de aforos en tiendas y los bares y los restaurantes cierran, ya saben, a las 11 de la noche. Se han reducido las plazas para viajar en transporte público, pero los usuarios dicen no notar cambios. Sobre todo en horas, por ejemplo, de entrada, el tranvía ha ido lleno. No he notado ningún tipo de diferencia. Sin esos 10 minutos tampoco baja el aforo ni nada. Yo pienso que son necesarias más frecuencias. El ayuntamiento estudia instalar sistemas de conteo y enviar a las paradas voluntarios de protección civil e inspectores. El alcalde insiste en que trabaja toda la flota, se van a reforzar algunas líneas de autobús y el tranvía y llama a la tranquilidad. Pero hoy los estudios nos dicen que el transporte público no es el sitio más inseguro que hay. Yo creo que hay otras muchas medidas o otras muchas situaciones que, por desgracia, son mucho más inseguras de lo que es el transporte público. Los museos se mantienen al 50%. Sí que habrá que adaptar la programación en centros típicos, el auditorio y teatros municipales. Es verdad que en el caso de, sobre todo, teatro principal, que teníamos ya, sobre todo este fin de semana, teníamos entradas vendidas y nos estamos poniendo en contacto con los últimos compradores de las entradas para decirles, bueno, pues que tenemos que devolverles el importe. A la mitad de aforo está también la hostelería, uno de los sectores más golpeados. Lo comprobábamos anoche, primer día de cierre a las 11. Once en punto, ya tenemos que estar ya sin clientes, sentados en las mesas y ya todo recogido y todo apagado luces. En la Plaza San Francisco se ha movido muy poca gente y estamos a la espera de ver lo que va a pasar la semana siguiente. Menos gente en los bares significa menos ventas y para muchos el cierre. Y en esa cadena quienes también sufren las consecuencias son los proveedores. Prácticamente el 30% del descenso. Lo que a todos nos preocupa es ese grado de incertidumbre que no sabes cuánto vas a acumular más. Estas primeras horas del nuevo nivel de alerta son aseguran todos de adaptación a las nuevas restricciones. Recordamos el dato de nuevos positivos que acabamos de conocer. 740 nuevos contagios. 495 en la provincia de Zaragoza. Si continúa el incremento podrían endurecerse las medidas. Acabamos de ver al alcalde de Zaragoza, Marimar. ¿Qué opina de un posible confinamiento de la ciudad? El alcalde de Zaragoza asegura que el confinamiento sería una mala noticia, pero apoya las decisiones sanitarias. Jorge Azcón insiste en que hay que reflexionar sobre lo que no se está haciendo bien y hacer más caso a los científicos. Los científicos que están opinando sobre esta cuestión lo que están diciendo es que en España necesitamos mejorar el diagnóstico, necesitamos mejorar el rastreo y necesitamos mejorar el aislamiento de aquellos que son positivos. No es una opinión del alcalde de Zaragoza, es lo que dicen los científicos que tenemos que hacer. Y yo lo que creo es que tenemos que hacer mucho más caso a los científicos de lo que le estamos haciendo.